Un saludo a todos los que nos siguen en Zona de Arte. Volvemos esta semana para continuar hablando de cultura. Hoy tenemos un invitado de lujo, Luis Franco. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti por la oportunidad que me ha de estar por acá. A ver Luis, eres uno de los artistas que ha estado muy movido en estos tiempos de coronavirus. Tú no has parado tu arte. Cuéntame un poco qué estás haciendo por estos días. Sí, a ver, cuando empezó todo esto, al momento supe que se iban a parar todos los conciertos y que la interacción con el público pues iba a parar un poco. Entonces aprovechamos que teníamos el disco terminado. Al principio de este año terminé mi segundo disco que se llama Sí. Y que había estado promocionando con un sencillo llamado Aprendí a decir que no. Y entonces tenía terminado un videoclip llamado Sueños que hicimos con Joseph Rose y que lo terminamos justamente en el mes de marzo y que estrenamos el día 3 de abril porque un poco el tema de los niños, aprovechando que el 4 de abril es aniversario de la organización Peronin y de la OJC. Y entonces pues estrenamos el video ese día y yo creo que eso me mantuvo ocupado casi los tres meses posteriores a eso que fueron más o menos los meses de más confinamiento. Y eso me mantuvo muy ocupado, interactuando constantemente con el público, lanzamos un reto para los niños. Y esto un poco que responde a la pregunta de qué es lo que me, digamos, supe más el tiempo que es la promoción de mi segundo disco a través de los videoclip que tengo la posibilidad de hacer que ya tuve durante los meses de confinamiento. También hicimos uno que se llama La Mala Suerte y yo, que lo hicimos con muy poquitos recursos pero que es un poco acorde con los momentos que estábamos viviendo. Y bueno, pues la verdad que sí, he estado muy ocupado con la promoción principalmente para que una vez que pase todo esto, pues la gente no se haya olvidado un poco del trabajo que yo hago. Me hablabas de este reto que convocaste en las redes sociales, estuve viendo en todos tus perfiles, que compartías videos de niños. ¿Cómo fue esta iniciativa, la reacción que tuvo el público ante este llamado? Bueno, tengo que empezar diciéndote que el videoclip de sueños fue un video que funcionó muy bien desde el primer día que lo estrenamos. De hecho, lo compartieron en Cuba Debate, hizo una publicación compartiendo el video en su página oficial. Y bueno, lo estrenamos en la televisión nacional y fue un video que tuvo un impacto desde el primer día. Es decir, el primer día tuvo cantidad de vistas en YouTube, muchísimos mensajes. Y eso pues nos dio la idea de que, bueno, en estos días que los niños están, que no pueden ir a la escuela, no pueden salir a jugar a la calle. Entonces, vamos a lanzar este reto un poco para que los padres le den esa motivación al niño de, bueno, vamos a hacerte un video cantando, lo van a subir en una red social y que probablemente después hagan un video donde vas a salir. Y eso pensamos que podía ser una motivación y lanzamos el reto. Y realmente no pensé que fuera a participar tantos niños y tantos padres, ¿no? Que eran, en definitiva, los que embollaban a los niños. Y si recibí videos incluso, que hasta no pude poner porque los recibí tarde y eso lo lamenté mucho porque después los padres me escribían, bueno, no compartiste el video con niños. Bueno, en fin, lo lamenté muchísimo, ¿no? Pero sí me alegraba mucho y trataba de compartirlos y de motivarlos, ¿no? A través de esta iniciativa que la verdad que contentísimo de que nos haya quedado tan bien. Y bueno, que el video lo pueden disfrutar en mi canal de YouTube Luis Franco Cuba que ahí compartimos y están casi todos los niños que participaron en el reto. Bueno, ya saben, si no lo siguen pueden hacerlo ahora mismo. Sí, Luis Franco Cuba en todas las redes, sí. A ver, Luis, imagino que fue un poco difícil elegir entre uno u otro video. ¿Cómo fue este proceso de selección? Bueno, cuando uno termina un disco, sí, el seleccionar la canción que va a defender el disco porque casi todo, casi siempre pasa igual. Uno termina un disco de 10 canciones, pero a la larga termina las 2 o 3 canciones que uno decide hacerle el video, pues las que trascienden, ¿no? Me pasó en el primer disco que hoy hay 4 canciones que no puedo dejar de cantar y sin embargo hay otras que me gustan más y prácticamente las personas ni se la saben porque es gracias al video justamente que llegan a la gente. Entonces, cuando terminamos este disco, nos sentamos con el productor Leonardo Gil que es el productor del disco y hablamos un poco de las canciones que podían salir a defender el disco, ¿no? el CD con la productora ejecutiva Jedy González de Legren y bueno, casi todos coincidimos en los mismos temas, coincidimos en Aprendí a Decir Que No, Sueños, que es un tema que realmente sé que iba a ser muy importante en el disco y una vez que se estrenó a través de las plataformas digitales Spotify, iTunes y a todos los que tengan acceso también pueden ir a escuchar el disco ahí vemos cómo se mueven las canciones en estas plataformas La Mala Suerte Yo, por ejemplo, que es el último sencillo es la canción que mejor está funcionando en las plataformas digitales y el featuring que tengo en el disco con la escena de la Brow también por lo que probablemente sea un posible sencillo entre el disco entonces nos vamos moviendo por ahí, ¿no? por la aceptación que tengan las canciones de una vez estrenadas y bueno, antes de eso pasa más por un gusto personal y un poco por la experiencia que tenemos con las canciones anteriores Luis, eres un artista joven, iniciaste no hace tanto, tanto en la música pero ya tienes dos discos, tienes una fama, cierto reconocimiento dentro del panorama sonoro cubano ¿a qué crees que se dé el éxito de Luis Franco? La palabra fama, ah ya te voy a hacer nuestro nombre, no, como no me gusta mucho es que, a ver, nosotros desde que empezamos sabíamos que esto es una carrera sumamente difícil el tipo de música que yo hago no es la más popular hoy en Cuba ni en el mundo es decir, el fenómeno de la música urbana ha llegado para dejarle poco espacio al resto de los géneros musicales y yo sabía que la única manera de poder llegar al público era trabajando de la manera que lo estamos haciendo a través de las redes, que como dijo Adel Prieto, hay que estar donde está la gente y la gente está hoy en día en las redes sociales nosotros estábamos conscientes de eso y hacer videos, porque los videoclips, la imagen es decir, la visualidad de hoy probablemente vende más que la misma música estoy hablando en términos muy de cómo se mueve el mundo de la música que desafortunadamente hoy es así y sabíamos que los videos iban a ser muy importantes la imagen iba a ser muy importante constantemente estar en los medios, en la televisión, en la radio que realmente apoyan mucho el trabajo que yo hago y que me ponen constantemente y eso creo que esa suma de poquitas cosas que nosotros constantemente estamos haciendo pues ha provocado que hay un grupo de personas que ya conocen mi trabajo que me siguen, que van a los conciertos y ojalá que ese grupo de gente sea cada vez más grande para llegar más o menos a la palabra esa de fama como no Luis, ¿cuál crees que sea el momento que marcó un antes y un después en el transcurso de tu carrera? Bueno, uno tiene varios momentos es el, por ejemplo cuando estrenamos el videoclip Yo Soy La Rumba que fue el primer video que estrenamos la dirección de Andro Tamayo nunca pensé que Yo Soy La Rumba iba a funcionar tan bien pero me acuerdo en la reunión es esta que hacíamos para seleccionar el sencillo productor anterior que fue Israel Rojas de mi primer disco Israel me dijo tu primer sencillo tiene que ser Yo Soy La Rumba esa es la canción más diferente tú vas a ver que ser y le hicimos el video y realmente tengo que decir que después del estreno ya yo dejé de ser un perfecto desconocido a que alguna gente ya me empezara a reconocer a conocer oye, tú no eres el de La Rumba, La Rumba y entonces un poco que se me quedó del apodo mira La Rumba hay gente que me ve y me dice la Rumba y entonces yo creo que eso fue un punto de mi carrera que tengo que mencionar ya después que todo eso pasó que empezamos a estrenar más videos y que ya ese grupo de gente fue creciendo un poquito y que empezaron a conocer más mi música el concierto en El Media fue yo creo que es otro antes y otro después de mi carrera yo creo que ese fue el punto máximo que podíamos alcanzar en ese momento el hacer un concierto en El Teatro Media que se llenara a tope y que se vendieran cantidad de discos y de DVDs que ese día estrenamos el DVD Luis Franco Live y fue ese tengo que decir que es otro momento que no hemos podido hasta ahora saber si hemos crecido o no desde eso porque íbamos a hacer un concierto este año en El Teatro Nacional y no pudimos por el tema de la pandemia eso pero bueno ya lo sabremos porque evidentemente todo esto va a pasar y podremos hacer un concierto mayor y también estuviste con Buena Fe con Divan en el concierto de Panacón también imagino que fue un momento importante porque fue un público muy grande sí, muy grande lo que pasa es que esos conciertos son extremadamente difíciles para los que no son tan conocidos es decir ese tipo de conciertos son muy difíciles primero porque tienes que tocar con una banda tan es decir prestigiosa como Buena Fe que prácticamente todo el público que fue a verlos ahí en ese momento por lo menos y Divan que es muy popular también que arrastra a una cantidad de público enorme entonces de pronto te ponen a ti ahí y es decir es la gran oportunidad de poder llamarle la atención a un grupo de gente que está ahí pero al mismo tiempo es muy difícil porque bueno y cómo hacerlo sin que la gente sabe no, yo vengo a Buena Fe y saquen ese de ahí no sé es un poco difícil pero bueno son oportunidades muy grandes y creo que sí que a partir de ese concierto hubo gente que me empezó a conocer pero en mi caso por lo menos yo creo que me ha funcionado mejor el trabajo el trabajo constante como te decía que estas grandes oportunidades porque he podido tocar con Buena Fe ya dos veces en Ciudad de Avila lo hicimos una vez y acá en La Habana bueno este que tú mencionabas y realmente creo que me ha servido más el hecho de trabajar así como te estaba diciendo que en esos grandes conciertos porque ya te digo no es un reto realmente poder tener que tocar con Buena Fe y con Divan porque realmente son dos agrupaciones que tienen gran popularidad y ahora mismo ¿en qué proyectos estás metido? ¿qué se cocina por ahí? a ver cuéntanos un poco bueno en este momento nosotros estamos preparando un reto en las redes sociales por supuesto porque estrenamos como te decía hace tres semanas atrás estrenamos el tercer sencillo del disco Sí que se llama La Mala Suerte y Yo que lo pueden ir a ver en YouTube Luis Franco Cuba ahí está también bueno el video que hicimos como te decía en la pandemia vamos a hacer un reto que siempre hacemos para que la gente nos mande su video cantando la canción y eso eso siempre por lo menos siempre nos ha funcionado muy bien la gente siempre por lo menos los seguidores que tengo en las redes sociales siempre están muy prestos a eso estamos preparando desde ya el sencillo el cuarto sencillo que te decía que estamos valorando que sea la colaboración que tengo con Alexander Abreu en el Turex Disco ya nos dijeron que probablemente en diciembre hay teatros que van a empezar a abrir pero es muy improbable ahora mismo y tenemos el proyecto ya en mente que es el lanzamiento del disco en el físico el disco físico que mucha gente acá en Cuba no tiene la posibilidad de acceder a Spotify iTunes este tipo de plataformas y el disco físico pues es la posibilidad que tienen ellos de poder escuchar la música y bueno no hemos podido lanzar el disco de esa manera y eso es un gran proyecto que tenemos y bueno seguir trabajando tenemos ahora probables colaboraciones con Guardo a raíz de la canción esta por un abrazo que se hizo con varios artistas tenemos un posible tema con Guardo y bueno trabajar así constantemente es lo que siempre estamos haciendo ¿qué es lo que más has extrañado en este tiempo de confinamiento? el trabajo en los conciertos se extraña mucho en los conciertos teníamos este año muchísimos conciertos y vamos a estar en casi todas las provincias de Cuba en festivales en los festivales que se hacen normalmente y la verdad que eso siempre para mí es una oportunidad porque es la manera que yo tengo de llegar a esas provincias a través de los festivales que se organizan yo creo que lo que más extraño es eso que probablemente casi todos los músicos te van a responder lo mismo lo que más extrañamos son los conciertos la interacción con la gente los conciertos son un termómetro de cómo está funcionando tu música hay quien se dice ser muy popular muy famoso en la red y cuando vas a un concierto pues no va nadie entonces los conciertos son un termómetro que tenemos nosotros para saber cómo va la cosa y bueno pues ese termómetro ahora está desafortunadamente un poco en las redes y yo lo que más quiero cuando todo esto se acabe es hacer muchos conciertos para recuperar todos los conciertos que no hemos podido hacer en este tiempo ahora te propongo que nos cantes un pequeño tema un fragmento de la canción que tú desees para que el que no te conozca pueda oír ahora mismo bueno vamos a hacer un pedacito del último sencillo del disco que se llama La mala suerte y hoy bueno todos los que dicen que tienen mala suerte dicen así les juro a todos que yo no he sido se equivocaron me han confundido hoy no es mi día tampoco lo fue ayer parece que mañana volverá a suceder les cuento a todos de mi fortuna es más parece que no tengo ninguna una desgracia tras de la otra una nueva desventura no me va a sorprender bueno muchísimas gracias por este tema por aceptar esta invitación y a ustedes les invito a darle me gusta a este video y compartirlo recomendárselo a sus amigos y nos vemos la próxima semana para continuar hablando de arte les juro a todos que yo no he sido se equivocaron me han confundido hoy no es mi día y nos vemos no he sido